Buenas noches. Saludos a todos. Les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación especializada del día de hoy. Capacitación auspiciada por Luis, que lleva por título la capacitación de hoy, bombas centrífugas, bombas centrífugas, funcionamiento, clasificación y desempeño. El expositor de esta capacitación voy a ser yo, pero antes de iniciar quiero hacer algunas recomendaciones. Primero que nada, el llamado de atención de siempre que le hago a los participantes en estas capacitaciones que nosotros damos periódicamente es que mantengan el volumen silenciado. Silencien su micrófono. Se lo vamos a agradecer encarecidamente. También le vamos a pedir que mantengan las cámaras apagadas. Ok, mantengan sus cámaras apagadas para evitar inconvenientes que se puedan presentar. La última vez los que estuvieron presentes ya se dieron cuenta que pueden presentarse situaciones con las cámaras. Esperemos que hoy no nos saboteen la conferencia, charla. Bueno, esas dos recomendaciones o peticiones que siempre les hacemos, ¿no? Otra es que al final, al final, después de la exposición, les responderemos las preguntas, las consultas que ustedes tengan. Pueden irlas anotando en el chat y al final se la respondemos, ¿ok? Voy a poner a mi amigo Jesús Díaz como anfitrión, aunque no sé cómo aquí. Muy bien. Y voy a dar inicio, voy a compartir la pantalla para hacer primero unas promociones de los diplomados y cursos de ILFIS. Jesús, dame el favor para poder compartir, porque estoy inhabilitado ya que te cambié de anfitrión. Jesús, por favor. Sí, estoy viendo cómo cederte la pantalla. Donde dice share screen, ahí pincha y dice, hay un botoncito que dice permitir a otros, algo así. ¿Quién puede? Dice un participante compartir, ¿ok? Ajá. ¿No te aparece? Espera, todavía no. No. ¿Cuáles son las opciones que te dan? Un participante a la vez, varios participantes de forma sanitaria. Esa, varios participantes. Listo, ya debe aparecer. Ok. Esa misma vez. Espera un momento. Vamos para allá. Muy bien. Confírmeme, por favor, alguien. Y se ve. Ya podemos ver la pantalla. Entonces, la notificación o la promoción que vamos a hacer es que están abiertas las inscripciones para varios diplomados de los programas de ILFIS. El primer diplomado que vamos a mencionar acá es el de avanzado de cálculos hidráulicos. Este es un diplomado bastante especializado. Bueno, la vez anterior ya vieron, los que estuvieron presentes en la capacitación anterior, vieron un tema relacionado con este diplomado, que fue la introducción al software de cálculo hidráulico SHC. Este es un diplomado para personas que tienen conocimiento, ya un conocimiento previo sobre cálculos hidráulicos, sobre hidráulica, sobre diseño de rociadores, que conocen sobre bombas contra incendios, o sea, que sean ya personas con cierta experiencia. No es un diplomado recomendado para no bebés, para personas que están iniciando en la disciplina. Este diplomado, cinco módulos. Jesús me va a decir, si estoy comentando, Jesús, que está acá presente, es instructor de este diplomado. El módulo que es común es el módulo cero, inducción al uso del software de cálculo hidráulico, SHC. Después, el diplomado se puede tomar completo o por módulo. Sí, son ocho módulos en total, además del módulo cero, así como comenta Luis. Ok. Entonces, cada módulo se trata de un diseño de un sistema de protección para ciertas ocupaciones particulares. Por ejemplo, aquí un sistema de enfriamiento y protección de fachada, una regla industrial, una edificación mixta de gran altura, protección contra incendio exterior, planta de almacenamiento de gás licuado de petróleo y así. Entonces, ustedes pueden tomar el módulo, el diplomado completo, o el módulo cero más otro módulo, o los módulos que quieran, los que le interesen, los que más le llamen la atención. Las inscripciones están abiertas, ustedes se ponen de acuerdo, su ley silva, les va a compartir su contacto para que le soliciten mayor información. Luego tenemos también las inscripciones abiertas para el diplomado, o los diplomados de dinámica de incendios. También, este es un diplomado que dicta el magister Federico Natosinski. Este es un diplomado básico para los que quieran iniciarse en la disciplina de protección contra incendios. Esto es algo que todo el mundo debería hacer, al que quiera trabajar seriamente en sistemas contra incendios, en sistemas de protección contra incendios, en la disciplina de protección contra incendios. Esto es lo primero que debería haber una persona, alguien interesado en desarrollarse en esta disciplina. Aquí va a haber termoquímica, transferencia de calor, carga de combustible, ensayos de laboratorio, tasa de liberación de energía, modelado de incendios, líquidos, combustible, efectos de la radiación pulfar, y muchos otros módulos. En total son 16 módulos, que comprende este diplomado. Un diplomado recomendado para, como dije, para todo el que quiere iniciarse con pie firme en la disciplina de protección contra incendios. Y después tenemos también las inscripciones abiertas. Ya está, quedan pocos cupos. El que avisa no es traidor, dice un refrán. Quedan pocos cupos para este diplomado. Comenzamos el 10 de julio. Ya está la fecha definida. El diplomado de bombas contra incendios. Este diplomado es dictado por un grupo de instructores, entre los cuales me encuentro yo. Está Líder José Prada, José Iván, está Erick Mesa y Andrés Tiborio. Está compuesto de varios módulos. Son 20 módulos. Este diplomado no como sobrevocan incendios, pero no es el estudio de la NFPA 20, como son algunos cursos que hay por allí que dicta, por ejemplo, la NFPA. Que dicta un curso sobre bombas contra incendios, pero es el estudio de la norma NFPA 20. Aquí nosotros, aparte de estudiar algunos capítulos de la norma NFPA 20, introducimos varios conceptos y temas distintos, o sea, más básicos. Como por ejemplo, hidráulica, que es el primer módulo. Hablamos sobre bombas centrífugas. De hecho, la charla que vamos a dar hoy es una síntesis de este módulo. Bombas centrífugas. Hablamos de las bombas contra incendios como tal, o sea, la definición, las características, el desempeño de las bombas contra incendios. Hablamos sobre los motores diésel para bombas contra incendios, de los controladores para motores diésel. Se ve principios de electricidad y distribución eléctrica. Motores y controladores eléctricos para bombas contra incendios. Instalaciones eléctricas para bombas contra incendios. Selección de bombas contra incendios. Arreglos especiales de bombas contra incendios paralelo y serie. Válvulas asesorios de bombas contra incendios. Requerimientos de instalación de bombas contra incendios. Requerimientos para edificios altos. Normas complementarias de bombas contra incendios. Aquí se habla de la FM Global y de la norma española. De las pruebas de aceptación de bombas contra incendios. Las pruebas de flujo. Las pruebas anuales, semanales, mensuales. Aquí se habla de todo esto. Y también hay un módulo sobre mantenimiento y pruebas de bombas contra incendios. Conectividad de controladores. Confiabilidad de bombas contra incendios. Sistemas de monitoreo y cimentaciones y tanques de agua para bombas contra incendios. Como pueden ver, es un diplomado que tiene un contenido bastante extenso. Y bastante interesante. Y recalco que no es el estudio de la NFPA 20 como tal. Aunque sí, por supuesto, nos basamos en esa norma, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los requerimientos, los controladores, los motores, esas cosas. O sea, no todo lo que abarca esa norma en cuanto a las disposiciones que aplica. Muy bien. Bueno, esos son los tres diplomados que tenemos abiertos en estos momentos. Las inscripciones ya están abiertas. Este bomba empieza pronto. Pónganse en contacto con su ley que les dará información. Y ahora, bueno, vamos a comenzar con la conferencia, pero primero todo. Aquí, ah, me invita al Congreso. Que invite al Congreso. Todos estarán enterados de que tenemos un Congreso también. El tercer Congreso Hipanoamericano de Protección contra Incendios, que se va a llevar a cabo en Lima. Este, sin cual, del 7 al 9 de agosto. Corrí, me he publicitado equivocado. Del 7 al 9 de agosto en Lima. Las inscripciones ahorita están en pre-venda. Para que aprovechen la oportunidad, hasta el 15 de julio hay un descuento, creo, 30% en la inscripción. Tienen la oportunidad de participar como presencial a la gente de Perú o a los que puedan trasladarse hasta Lima. O virtual, los que no puedan trasladarse. Si hay que estar del 7 al 9 de agosto. Modalidad presencial y virtual en Lima, Perú. Ok. Pueden entrar en la página de ILFIS. Y aquí está la información. Pueden descargar el brochure. Para los participantes, aquí está. Ok. Para que vean todos los temas que se van a tocar en el Congreso. La pre-venta está, aquí dice, hasta el 16 de julio. De allí en adelante ya es precio lista. Para la inscripción. Están cordialmente invitados, entonces, para el Congreso también. Bien. Entonces, vamos a iniciar con la charla. La charla, que como les dije, va por título, bombas centrífugas, funcionamiento, clasificación y desempeño. Y aquí no vamos a profundizar mucho. Es una charla, por el tiempo que le vamos a dedicar, una charla básica, general. Aunque algunas cosas no son tan básicas. Y dependiendo del conocimiento previo que tengan ustedes, la van a conseguir más básica o menos básica. O sea, así también, ciertamente. Muy bien. En esta exposición se pretende explicar principalmente el funcionamiento y las características físicas y de desempeño de las bombas centrífugas. Antes de seguir, confirmeme si me oigo bien. Sí, sin problema, Luis. Sí, eso se ve. Sí, porque acá la internet está como un poco, bueno, está normal, normal aquí, un poco inestable. No te preocupes, te escuchas bien. Las bombas son componentes esenciales de la mayoría del sistema de extinción de incendios a base de agua. Por supuesto, esta charla es una charla general sobre bombas centrífugas, pero tengo que mencionar, como nosotros estamos en la disciplina de protección contra incendios, que las bombas son uno de los componentes principales en los sistemas de extinción de incendios. Por sus características hidráulicas, la bomba centrífuga es la más común en los sistemas de extinción, aunque en algunos se utilizan bombas de desplazamiento positivo. Las bombas centrífugas son las que se utilizan en la mayoría de los sistemas contra incendios a base de agua. Hay algunos sistemas, por ejemplo, los sistemas de agua pulverizada, no, nebulizada. Los sistemas de water mist, que utilizan bombas de desplazamiento positivo. Esas bombas también están contempladas. Ingeniero, disculpe, ¿está haciendo alguna presentación? Porque quedó fijo en la presentación del Congreso, ¿eh? Ah, disculpen, disculpen. Creo que compartí mal entonces. Disculpen y vuelvo y menos mal me avisaste. Sí. Sí, ahora se ve bien. Gracias. Muy bien. Menos mal está ahí nuestro amigo Volati. Es bueno que siempre que alguien, que el expositor se equivoque, se lo recuerde, ¿no? O sea, alguien le avise para no continuar. Ya, ya, no es la primera vez que a mí me pasa, por ejemplo. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Estaba aquí, ya les mencioné esta parte, ya les mencioné en la introducción. Pero les estaba diciéndonos que en los sistemas de extinción a base de agua se utilizan las bombas centrífugas. Pero hay sistemas particulares como lo de agua nebulizada que utilizan bombas de desplazamiento positivo. Y también en los sistemas de espuma se pueden utilizar también bombas de desplazamiento positivo para mover el concentrado, el concentrado de espuma. No para mover la solución, sino para mover el concentrado de espuma. Esas bombas son también de desplazamiento positivo. Y en la norma NFPA 20 hay un capítulo que se refiere a esas normas. Creo que es el capítulo 9, por ahí, si mal no recuerdo. Una bomba es una máquina hidráulica que, mediante un trabajo mecánico, proporciona energía a un fluido para desplazarlo y mantenerlo en movimiento y así transferirlo de un lugar a otro, aumentando su presión. Esta es la definición de una bomba. Una máquina hidráulica. La finalidad es mover algún fluido, algún líquido. En nuestro caso, en el caso de los sistemas contra incendios, se mueve agua normalmente. Esa es la finalidad. La bomba va a llevar agua de un lugar a otro. En algunas aplicaciones simplemente se mueve el agua de un lugar a otro. En otras aplicaciones, además de mover el agua, hay requerimientos de presión, como en el caso de los sistemas contra incendios, que no solo basta con mover el agua. Hay requerimientos de presión que imponen las normas, las normas de diseño. Además de fluidos líquidos, una bomba también puede manejar fluidos semisólidos, como patas, cremas, lodos, pulpas, grasas, etc. Este tipo de bombas para aplicaciones especiales, donde se utilizan para mover estas otras sustancias, no es agua o que son líquidos. Las bombas tienen aplicación en casi todos los campos de actividades cotidianas, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes. Las bombas se utilizan en la distribución de agua potable, en la industria petrolera y del gas, en la industria hidroquímica y química, en la industria de alimentos y bebidas, en la generación de energía eléctrica, agricultura y agricultura, minería y metalúrgica, tratamiento y manejo de aguas residuales, irrigación en aire acondicionado y en los sistemas contra incendios. Y un largo etc. Bombas están muy presentes en la vida de la ciudad y de la gente, ¿no? Vamos a hablar sobre las bombas. Las bombas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Las bombas centrífugas, son las que vamos a ver más hoy, o rotodinámicas, que también es otro nombre que se le da. Estas bombas aprovechan la fuerza centrífuga generada por el giro de un rotor para convertir la velocidad en presión. Y tenemos también las bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, que también se llaman. La característica de estas bombas es que encierran un volumen fijo del fluido para transportarlo desde la toma de aspiración hasta la descarga, aumentándole la presión. De estas bombas nos vamos a hablar hoy. Esto puede ser motivo de otra charla más adelante. Las bombas de desplazamiento positivos. Que como les dije, en algunos sistemas especiales se utilizan. Aquí vemos una gráfica donde tenemos la clasificación. Centrífugas que pueden ser de flujo radial, de flujo mixto, de flujo axial. Más adelante vamos a profundizar un poco en esto. Esto tiene que ver con la figura o con el perfil del rotor. Y las bombas de desplazamiento positivo que pueden ser reciprocantes o rotatorias. Los parámetros básicos. Los dos componentes principales de una bomba centrifugada son un disco llamado rotor o impulsor acoplado a un eje y la carcasa dentro de la cual gira, dentro de la cual gira el rotor. El rotor está dotado de álabes que forman canales que tienen flujo del líquido hacia la voluta. Y vamos a ver una imagen de un tipo de bomba. La representación gráfica. Aquí está el rotor. El subeje. Estos son los álabes. Y la voluta es esta, la carcasa externa. Aquí tiene la... Esta puede ser la representación gráfica de este tipo de bomba. Una bomba de succión axial. Por aquí succiona. Y por aquí descarga. Y el motor se conecta acá. Esta zona. Pero hay otro tipo de bomba, por ejemplo esta. Bomba centrífuga también. Donde aquí está el rotor con sus respectivos álabes. Su eje, la voluta, un poco diferente a esta. La voluta, la habilidad de descarga y la habilidad de succión. Esta es la representación de una bomba como esta. Que succiona por allá. Y descarga por aquí. ¿Ok? El principio de funcionamiento de las bombas centrífugas. Funcionan convirtiendo la energía genética en energía de presión. Aprovechando la fuerza centrífuga generada por el giro del rotor. ¿En qué consiste la fuerza centrífuga? Esto nos lo explicaron en Bajerato cuando vimos física. La fuerza centrífuga. Cuando se rota un cuerpo desde un eje. Se crea una fuerza que trata de alejarlo del centro de giro. Por ejemplo esto. Un lanzador de disco hace. Los que han visto los Juegos Olímpicos. Les gustan los deportes. Han visto esta competencia donde un lanzador de disco gira. Y suelta. De disco no, perdón. De martillo. Que se llama esto. Porque el de disco también gira. Pero este es un martillo. Entonces cuando suelta el instrumento este, el martillo no sigue girando, sino que sale en esta dirección. Eso es por el efecto de la fuerza centrífuga. O eso es lo que se llama la fuerza centrífuga. Que se genera allá debido a la rotación. El elemento al soltarlo trata de alejarse del eje que viene siendo este, ¿no? El eje de la persona. En eso consiste la fuerza centrífuga. O sea que si acá, si esto gira así, la fuerza centrífuga se aleja del centro del círculo este. ¿Cómo funciona? En el caso de las bombas. ¿Cómo aplica la fuerza centrífuga aquí? Esta es una imagen de una bomba. Con un corte. Donde podemos ver acá el rotor. Con sus álabes, ¿no? Esta es la descarga. Y aquí está la succión. El agua entra por acá. Por la succión. Pasa por el ojo del rodete. Bueno, también el... Al rotor también le dicen rodete. En algunos textos o en algunos sitios. Ingresa a los álabes. Por supuesto, el rotor gira. Por la fuerza que le impulsa el motor. Y el agua circula por los álabes. Circula por los álabes. Y a medida que va pasando, como pueden ver, el canal se amplía, ¿no? El canal entre los álabes. Primero es angosto. Y después se va ampliando. Al pasar por acá, como esta parte es más ancha que esta, la velocidad disminuye. La velocidad en la que se traslada, con la que se traslada el agua. Al disminuir la velocidad, por principio de conservación de la energía, la presión aumenta. El agua sale del rodete o del rotor y choca contra la voluta. Esta voluta recoge el flujo de agua y lo transporta o lo dirige hacia la descarga. La voluta también tiene una forma divergente. Va creciendo a medida que se acerca hacia la descarga. Esa misma forma divergente hace que la velocidad con que entra el agua, con la que circule el agua por la voluta, también vaya disminuyendo. Y allí también aumenta la presión del agua o del líquido que esté circulando por acá, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de la bomba. O sea, por la fuerza centrífuga que se crea por el giro del motor, del rotor, el agua se traslada hacia el borde, corre hacia el borde. Al correr hacia el borde, disminuye la velocidad, la velocidad de transporte, acá. Al disminuir la velocidad, aumenta la presión por el principio de conservación de la energía. Igualmente, acá, cuando entra en la voluta, en el caracol, que también se llama esto, al circular por aquí, como la sección se incrementa, la sección del caracol, también aumenta su presión. Por lo tanto, cuando sale en la descarga, la presión es mucho mayor de la que entró. Muy bien. Vamos a ver el tema del rotor. Aquí pueden ver la figura de un rotor. Un rotor de una bomba más o menos importante, ¿no? El rotor es un plato, un disco, con un eje, con un círculo, con una parte central donde se coloca el eje. El rotor se coloca en el eje, en este centro. Y los árabes son estos, por lo general, van curvados. Por lo general. Hay bombas que tienen los árabes rectos para algunas aplicaciones especiales, pero por lo general son así, curvos. Ok. Y por eso es que hay el aumento de presión aquí en el rodete. El rotor está dotado de árabes generalmente curvados que forman canales divergentes que guían el flujo hacia la voluta o carcasa. El rotor se monta en su centro a un eje, en el cual se acopla al motor que le proporciona la rotación. Ahora, los rotores pueden ser de diferentes formas para la aplicación en bombas centrífugas. Tenemos tres clases de rotor. El primer rotor es este, que se conoce como de flujo radial. O sea, el agua entra acá, por aquí viene siendo la succión, y hace como un giro de 90 grados y sale hacia la voluta. Entra aquí, hace un giro de 90 grados y sale por aquí. Este es flujo radial. Un rotor de flujo radial, pero también los hay de flujo mixto, que es así, como esta figura, como este corte que ven acá. El agua entra acá, por la succión, y no gira en 90 grados, como en este caso, sino que gira, el giro es un poco menor, unos 60, 45 grados, depende. Depende del diseño de la bomba. Ok. Y sale hacia la voluta. Este es un modelo de un rotor de flujo mixto. El agua entra por acá, por debajo. Entra por debajo y sale por aquí. Y luego tenemos el rotor de flujo axial, que es así, como una propela. Aquí prácticamente el agua hace un recorrido recto, en 180 grados. El agua entra por acá abajo, pasa por los, entre los álabes y sigue. Este es un rotor de flujo radial, perdón. Un rotor de flujo radial, un rotor de flujo mixto y un rotor de flujo axial. Dependiendo de la aplicación de la bomba, va a tener uno u otro tipo de rotor. Aquí podemos ver una bomba con un rotor de flujo radial. Esta es la succión y esta es la descarga. El agua entra acá, pasa por el rotor. Fíjense que gira en 90 grados prácticamente y sale hacia la descarga. Aquí tenemos una bomba con un rotor de flujo mixto. Aquí la inclinación del rotor es menor. El agua entra acá, sale hacia acá, o hacia acá, hacia la voluta y hacia la descarga. Y aquí tenemos una bomba con un rotor de flujo axial. El agua entra por aquí y sale por acá. Como pueden ver, es como una propela de bar, más o menos, está este rotor. En sistemas con trinceo, los más utilizados, este tipo de rotor no se utiliza. Se utilizan los rotores de flujo y los rotores de flujo mixto, pero no este tipo de bomba. El rotor de flujo radial se utiliza en las bombas horizontales y verticales en línea. Y el de flujo mixto es el rotor de las bombas verticales tipo turbina. Ya las vamos a ver por aquí. También el rotor puede ser de succión simple o succión doble. El rotor de las bombas. O puede ser, también puede ser cerrado, o sea, abierto o abierto. Aquí tenemos un rotor, una bomba con un rotor de succión simple. La succión es esta. Y esta es la descarga. Aquí se ve el rotor. Aquí tenemos una bomba con un rotor de succión doble. ¿Cómo es esto de doble? Para los que no saben. El agua entra, supongamos que entra por ahí. Supongamos que esta es la succión. El agua entra por aquí. Y aquí dentro, en la carcasa, se divide el chorro. Y una parte entra por este lado. Y otra parte entra por este lado. Por eso se llama de succión doble. Una parte entra por aquí, una parte de agua. Y otra parte entra por aquí y sale por acá. Por el extremo del rotor. Como ya saben. ¿Ok? Por eso se llama de succión doble. Y el rotor puede ser cerrado, semiabierto o abierto. En este caso, tenemos un... En este caso, de esta bomba, tenemos un rotor cerrado. Tiene dos tapas. ¿Ok? No se ven los álabes. En este caso, de esta bomba, tenemos un rotor semiabierto. Fíjense que se ven los álabes acá. Y bueno, este es parecido al que mostré antes. Que les dije que era como una propela. Rotor abierto. En sistemas contra incendios. En bombas para sistemas contra incendios, los rotores son cerrados. Siempre. La configuración de las bombas. Se pueden configurar como... Una bomba de rotor suspendido. Una bomba de rotor entre rodamientos. Bombas de una etapa o multietápicas. Bombas en línea. Bombas de succión axial o por el extremo. Bombas de carcasa partida. ¿Ok? Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, una bomba de rotor suspendido. Esta. Esta es una bomba de rotor suspendido. Esta es una bomba de rotor suspendido. Y esta también es una bomba de rotor suspendido. ¿Por qué se llama suspendido? Porque está en el extremo del eje. El eje es este. El motor se conecta aquí, en este caso. Entonces, el rotor está en el extremo del eje. Por eso se llama rotor suspendido. Este caso también. Aquí es más evidente la suspensión del rotor. Este es el motor de la bomba. Este es el eje. Que se conecta al rotor. Y mueve al rotor, por supuesto. Y fíjense que queda suspendido del eje. El rotor. Y esta es una bomba. De... Una vertical tipo turbina. Los rotores son estos. Estos que están aquí. Fíjense que el eje es este. Quedan suspendidos del eje. Los rotores. Una bomba con rotor entre rodamientos es esta. Esta y esta. ¿Por qué se llama así? Porque el rotor que está aquí. Está entre dos rodamientos que tiene la bomba. Los rodamientos que sostienen el eje. Este es un rodamiento. Y aquí hay otro rodamiento. Igual en este caso. Aquí hay un rodamiento. Y aquí hay otro rodamiento. O sea, estos rotores están entre rodamientos. Igual que este. Tenemos bombas de una etapa y multietápica. Este es una etapa. Este es de una etapa. Este es de dos etapas. Aunque esta se ve rara esta bomba, ¿no? Más bien. Más bien sería una bomba de una etapa. Y aquí esto creo que es un difusor. Más bien. Ok. Este es una bomba de una etapa. Y esta es una bomba de dos etapas. Fíjense que tiene dos rotores. Esta es una bomba de incendio, por cierto. Y tenemos otra bomba acá. De varias etapas. Cada cosita de esta etapa. Una bomba para aplicación de. O caudal. Alta presión. Por ejemplo. Este es un modelo de bomba Yoki. O esta es una bomba que se puede utilizar como bomba Yoki. Que tiene varias etapas. También las bombas pueden ser en línea. Una bomba en línea es esta. ¿Por qué se llama en línea? Porque la succión y la descarga. Están prácticamente en la misma línea. Ok. Esta es la succión. Y la descarga hasta aquí. Están alineadas. Por eso se llama bomba en línea. Bomba de succión axial o por el extremo. Es este caso. Esta es una bomba de succión axial. Succiona por acá. Y descarga por aquí. Y esta también. Una bomba de succión axial. O sea. Succiona en la dirección del eje. Por eso se llama así. Esta suciona por acá. Y descarga por aquí. Después que el agua pasa por todas las etapas. Y sale por aquí. Y tenemos la bomba de carcasa partida. Conocida por ustedes. La manejamos mucho en los sistemas contra incendios. Esta es una bomba de carcasa partida. Y esta es una bomba de carcasa partida. Carcasa partida horizontal. Estas dos modelos. Pero también hay de carcasa partida vertical. Donde la carcasa no es dividida de esta manera. Sino que por ejemplo aquí. Supónganse que cada rayita de estas. Es una partición que tiene la carcasa. Entonces esta sería una bomba de carcasa partida. Pero vertical. Vamos a hablar ahora de las curvas de desempeño de las bombas. También es un tema importante. Pero antes vamos a ver quién me escribió aquí. Hugo Colón. Ajá. Muy bien. Es un corte de los órdenes de una voz vertical. Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Me aclaraste esa duda. Se refiere a esto. Que esto es un corte, sí. Claro. Este es un modelo para mostrar en algo. Creo que esta es una foto de una exposición o algo así. Este es el corte interno, ciertamente. Bien. Entonces vamos a hablar de las curvas de desempeño. Me fui muy lejos. Las bombas centrífugas presentan cuatro curvas de desempeño. La primera curva es la presión, la depresión caudal. También conocida como HQ. Luego tenemos la curva de eficiencia, la curva de potencia requerida y la curva de altura de succión positiva neta requerida o NPSHR. Entonces, estas cuatro curvas las presentan los fabricantes cuando te venden una bomba. O sea, cuando ustedes compren una bomba, siempre tienen que solicitar que le entreguen estas cuatro curvas. Y si ustedes entran a los catálogos de los fabricantes, van a ver que están representadas estas cuatro curvas. Por lo general, ya sea en el catálogo físico, entran a internet, en las páginas de los fabricantes, van a conseguir estas curvas también. Las curvas de desempeño indican que la bomba, funcionando a una determinada velocidad, recargará un caudal a una cierta presión o altura H, mientras consume una potencia específica y para eso requiere una cierta NPSH mínima. Las curvas de desempeño de las bombas se obtienen en bancos de ensayo en fábrica. Cada bomba tiene sus propias curvas particulares. Esto es importante. Cuando se compra una bomba contra incendio, y de hecho, las bombas listadas contra incendio, eso es así. Las bombas las prueban en bancos de ensayo en fábrica para generar estas curvas. Y antes les te lo dije, pero se los repito, cuando compren una bomba contra incendio, soliciten sus curvas certificadas. Esas curvas tienen que venir certificadas de fábrica. ¿Ok? Y por eso cada bomba tiene su curva particular. Y esas curvas, por lo general, a veces se denominan como curvas características. Por eso, porque es característica de esa bomba. Nada más. Se puede parecer a otra curva, a la curva de otra bomba. ¿Ok? Siendo el mismo caudal, siendo el mismo punto nominal, etcétera, la curva no necesariamente va a ser igual. Las curvas de la bomba contra incendio. O sea, esta curva. Y ninguna de las curvas realmente. Esta curva es la que se conoce normalmente como curva característica. Y cada bomba tiene su propia curva. Por eso es que cuando se compra una bomba, tiene que venir con sus curvas generadas en la fábrica. Las que uno consigue en las páginas web de los fabricantes o en los catálogos son para diseño. Sirven de guía. Para diseñar y seleccionar la bomba. ¿Ok? Pero una vez que se selecciona la bomba y que se pide a fábrica, ellos van a generar una curva que puede parecerse a la que está en la página web. Pero no necesariamente va a ser igual. ¿Está bien? Ajá. La curva de desempeño, la característica principal de una bomba centrífoga es su relación entre el caudal y la presión a una velocidad dada. Estas curvas son generadas a una velocidad, lo que se llama la velocidad nominal. ¿Ok? Ustedes saben eso también, los que trabajan con bombas. A una cierta velocidad se genera esta curva. Cuando aumenta el caudal disminuye la presión y viceversa. Si esta es la forma, la forma que tienen las curvas, las curvas HQ de las bombas, la curva de presión caudal es esta. Con esta caída, sí. Al aumentar el caudal disminuye la presión. ¿Ok? La curva de desempeño de una bomba centrífuga pasa por tres puntos. El punto de cierre, el punto nominal y el punto de cierre. El punto de cierre es este. También el punto de shoot-off, ustedes lo van a conseguir en las normas o en los que están en inglés como esto, shoot-off. Bueno, espero que me salga como dice José Prada, shoot-off. Nosotros lo traducimos como punto de cierre. O presión a caudal cero. También se le denomina este punto. Este viene siendo el punto nominal y punto de sobrecarga. Que ya le voy a decir cada... a qué corre de cada uno. El punto de cierre es la presión a caudal cero. A válvula cerrada. También se le denomina a veces. Representa la altura máxima a la que la bomba puede elevar el líquido en un tubo vertical. Si ustedes con esa bomba a un tubo vertical o sea, conectan la descarga y colocan un tubo vertical a la altura máxima a la cual puede elevar esa bomba el agua es esta. La altura máxima que alcanzaría el agua en un tubo por la presión alcanzar esa presión mejor dicho y alcanzaría esa altura. Es la máxima altura que puede alcanzar el agua en un tubo vertical. El punto nominal es el punto de diseño de la bomba representado por un caudal y una presión asignada por el fabricante a una determinada velocidad de hilo. El punto nominal de la bomba es el que se selecciona o el que se define para seleccionar una bomba cuando se está diseñando ¿verdad? Se define por dos puntos los variables. Este es un solo un solo valor presión pero aquí ya son dos un caudal y una presión. Entonces nosotros decimos voy a comprar o necesito una bomba de 500 galones por minuto a 120 pesos. Ese es el punto nominal de la bomba y ese es el punto que le asigna el fabricante en fábrica a esa bomba. De acuerdo a la solicitud que le haga el comprador él va a diseñar o a ensamblar una bomba que cumpla con ese punto con el punto con la presión el caudal y la presión solicitada como punto nominal. Por supuesto tiene que tener ese diseño ¿no? El fabricante porque si yo le pido una bomba que tenga por ejemplo 500 galones por minuto a 125 psi y él no la tiene no me la puede no la puede proveer pero te puede decir yo la tengo pero en 130 psi ese es el punto nominal que te puede ofrecer. Este punto nominal viene indicado en la placa de las bombas siempre en realidad los tres puntos vienen en las placas de las bombas y luego tenemos el punto de sobrecarga que es el 150% del caudal nominal de la bomba y su correspondiente presión es este punto acá al 150% del caudal nominal y a este punto corresponde por supuesto una presión también. Antes para las bombas contra incendio esto tienen este punto y este punto en las bombas centrífugas que se aplican en el sistema contra incendio tienen unas condiciones que deben cumplirse ¿ok? para que lo tengan en cuenta para todas las bombas para otras aplicaciones no se exige lo que se exige pero una bomba contra incendio por eso son muy particulares las bombas para aplicación en sistemas contra incendio porque este punto y este punto tiene que cumplir unos requisitos. Luego tenemos la curva de eficiencia la eficiencia representa la relación entre la potencia que proporciona la bomba al líquido y la potencia que recibe la bomba desde el motor es esencialmente una forma de medir cuánta energía se pierde cuando la bomba está en funcionamiento y se representa así más o menos aproximadamente como esta curva verde que ven acá tiene esta figura la curva de eficiencia de las bombas centrífugas empieza a crecer crecer hasta que alcanzó un punto máximo que se llama punto de mejor eficiencia y después empieza a decrecer a medida que incrementa el caudal crece hasta un cierto valor si el caudal sigue aumentando empieza a decrecer la eficiencia se expresa como potencia hidráulica entre potencia frente mientras menos eficiente es la bomba quiere decir que la potencia hidráulica es menor y entonces consume más energía para hacer el mismo trabajo siempre hay que tratar de seleccionar eso lo tengo acá siempre hay que tratar de seleccionar las bombas que trabajan cerca del punto de mejor eficiencia punto de mejor eficiencia por lo general en las bombas se alcanza entre el punto nominal y el punto sobrecarga ok por allí está siempre el punto de mejor eficiencia entre estos dos valores entre el punto nominal y el punto de sobrecarga lo recomendado es que siempre las bombas se seleccionen en este rango para que trabajen aquí entre el 50% del BEC que es el punto de mejor eficiencia y el 125 del BEC ok esto aplica en general para todas las bombas centrífugas para bombas contra incendios también es la recomendación que se hace y de hecho la la norma IPA 20 lo recomienda pero no lo especifica de esta manera con relación al lo especifica con relación al punto nominal recomienda que se seleccione entre el 90% y el 140% del caudal nominal puede ser que coincida con este rango de este rango de eficiencia eso es algo que tienen que tomar en cuenta porque si se selecciona una bomba por acá quedaría demasiado sobredimensionada estaríamos desperdiciando recursos dineros al adquirir una bomba que es demasiado grande para los requerimientos ahora una bomba centrifuga por lo general alcanza una eficiencia máxima que puede estar entre el 80% y 85% de allí no pasan normalmente la máxima eficiencia conseguir una bomba que sobrepase esta eficiencia habrá que mandar a hacer ok y normalmente anda por el orden del 70% entre 70% 65% 80% cuando en el caso de las bombas contra incendio por ahí anda una bomba centrífuga debería operar entre los caudales correspondientes al 50% y 125% del VEC ya como les he explicado la potencia al freno la curva de potencia al freno la potencia absorbida por la bomba es la energía por unidad de tiempo que se le debe suministrar para producir un caudal a una determinada presión y la representación de esa curva es esta parecida a esta algo así con este perfil más o menos la potencia generalmente se expresa en HP o en kilovatios en el caso de las bombas contra incendios casi siempre vienen HP pero no es extraño que también te la representen en kilovatios tiene este perfil empieza baja y a medida que aumenta el caudal va creciendo hasta que alcanza un valor máximo un valor máximo que puede estar normalmente entre el 140 y el 170 por ciento de la capacidad nominal o sea el valor máximo de potencia se alcanza como por aquí en esta zona el valor máximo de potencia requerida esta curva también por supuesto la proporcionan los fabricantes y es la curva que utilizan para seleccionar el motor que le van a asignar a esa bomba con esta curva de potencia las bombas contra incendio y seguramente todas las bombas centrífugas se dotan de un motor que satisfaga que pueda satisfacer la potencia máxima requerida por la bomba no la potencia en el punto nominal que puede estar aquí ok que sería esta no fíjense que puede ser mayor en algún punto tampoco es la de sobrecarga es la potencia máxima que se generó o que se requirió en el ensayo que se le hizo a la bomba en base a esa potencia máxima es que se selecciona el motor que se le va a colocar a esa bomba entonces uno normalmente cuando hace un diseño uno calcula la potencia máxima que va a requerir la potencia que va a requerir el tamaño del motor que va a requerir esa bomba pero ese no es el que te va a poner fabricando eso es lo seguro eso eso que uno calcula es simplemente para una referencia pero el fabricante es el que va a seleccionar el motor con que va a dotar esa bomba que más tenemos por aquí en el chat bueno esto lo vemos después muy bien aquí llegamos a la curva del NPSHR la curva del NPSHR representa la mínima presión que requiere la bomba en la abrida de succión para evitar la cavitación y esto es importante esto es más importante de lo que muchos piensan la curva del NPSHR pero me da la impresión que es la curva a la que menos se le presta atención cuando se hace un diseño de sistemas contra incendio la curva del NPSHR que puede tener este perfil también creciente a medida que se incrementa el caudal requiere la bomba requiere más NPSHR el valor de NPSHR indicado en la curva normalmente es el que hará que la altura total de la bomba se reduzca en un 3% debido a la cavitación ok esta curva que entregan los fabricantes ya trae un descuento bueno ese nombre se lo pongo yo trae un descuento del 3% o sea ya hay un 3% de disminución de la presión en la descarga por cavitación es decir que si nosotros satisfacemos esta curva que entrega el fabricante ya la bomba cuando funcione va a estar en el límite de la cavitación va a estar empezando a cavitar por eso siempre se recomienda dejar un margen entre la NPSHR y la NPSH disponible siempre se recomienda dejar un margen un factor de seguridad un margen más o menos apreciable ok o sea no irnos al límite esta curva sería el límite del NPSHR para cuando se selecciona una bomba y como alguien escribió en el chat para nosotros saber si la si la bomba es adecuada debido a su NPSHR tenemos que hacer el cálculo de la NPSHD o sea la NPSH disponible que es una propiedad del sistema del sistema que nosotros estamos diseñando es decir de la parte que va desde el tanque a la succión de esa de esa de ese tránsito allí hay que calcular la presión la presión que vamos a tener en la succión en la abrida de succión esa es la NPSH disponible ese ese cálculo hay que hacerlo siempre no eso da hay que hacerlo eso hay que calcularlo para ver si es verdad y comparar la NPSHD con la curva de NPSHR que muestra el fabricante está bien para no tener problemas después en las pruebas de aceptación y que te hagan desmontar la bomba o cambiar algo ahí cambiar la tubería cambiar una válvula lo que sea ok bueno es importante que lo tomen en cuenta este asunto de la NPSHR aquí podemos ver unas curvas de desempeño de bombas esta que está aquí es la curva de potencia ya estas son bombas de fabricantes bombas reales esta es la curva de desempeño esta curva que está aquí o la curva característica y esta es la curva de eficiencia en el caso de eficiencia esta bomba llegó el máximo está por aquí por el 70% no pasan de ahí por lo general y lo que le comentaba el punto máximo de eficiencia de mejor eficiencia está después del punto nominal el punto nominal es este el punto de sobrecarga es este esta es una bomba de 500 500 galones por minuto a 135 pci más o menos el punto nominal este es el de sobrecarga y la el punto de mejor eficiencia está cerca casi alineado con el punto de sobrecarga fíjense acá este en el caso de la potencia fíjense que la mayor potencia la alcanza aquí al final de la curva 70 para ver 75 como 80 como 90 90 HP 85 HP más o menos la potencia máxima requerida por esta bomba entonces el motor que le va a colocar a esta bomba debe ser de este tamaño 85 HP y si no hay de 85 más arriba de 100 HP ok porque los motores también tienen sus valores de potencia no los fabrican a medida sino que unos valores estándar porque hay que ponerle la potencia máxima porque hay que garantizar que el motor sea capaz de hacer que la bomba cubra toda su curva que desarrolle toda su curva hasta el final no que solo desarrolle hasta el punto nominal o que desarrolle hasta el punto de diseño que puede estar por aquí no hay que garantizar que desarrolle toda la curva y por eso se dotan de unos motores que sean capaces de hacer eso y tienen que tener la potencia necesaria para hacer eso para garantizar eso y como les decía antes eso lo decide el fabricante cuál es el motor que le va a poner aquí tenemos otro ejemplo porque en este caso aquí no vemos la curva de NPSHR ¿verdad? pero aquí sí la tenemos fíjense aquí está la curva de NPSHR tiene esta figurita creciente a medida que aumenta el el caudal aquí tenemos la curva de características una bomba de caudal nominal 1500 galones por minuto a 130 psi esta es la curva de eficiencia esta si llega un poco más arriba alcanza hasta 80 y un poquito más aquí punto de mayor eficiencia fíjense dónde está está muy lejos bastante alejado del punto de sobrecarga el punto de mayor eficiencia o sea que aquí para la selección nunca vamos a estar por acá porque la selección se recomienda entre estos dos valores ¿no? entre aquí y por aquí en este rango nunca vamos a estar vamos a llegar a trabajar en el 80% va a estar por aquí por los 70 y algo esta también es una curva de un fabricante de una bomba real un rotor con diámetro 10.08 pulgadas otra familia de curvas de otro fabricante esta es la que normalmente se muestra en los catálogos en las páginas web se muestran de esta manera se muestran como familias de curvas por lo general ¿qué significa esto? cada curva viene dada por un diámetro del rotor este es un diámetro este es otro este es otro y este es otro ¿ok? y en este caso en esta representación la eficiencia se muestra así con estas curvas curvas de isoeficiencia es un poco diferente a la que hemos mostrado antes pero se maneja es fácil de manejar igual ¿no? esta es la de 83 esta es la de 81 esta es la de 79 esta es la de 76 73 69 si yo esto es una bomba de 1250 galones por minuto si trabajamos en 1500 por ejemplo y estoy trabajando con este rotor si selecciono este rotor estaría por ahí en el rango del 76% de eficiencia así se trabaja aquí también está representado de una manera diferente el NPTH requerido son estas curvas son estas líneas punteadas que están aquí este es el NPTHR como lo representa este fabricante dependiendo del punto que caigas el punto de diseño vas a vas a aquí a calcular cuál es el NPTH aquí tienes 10 12 19 en pie si estás por aquí estarás en 11 ¿no? ahora si estás por aquí estarás como ¿qué? 14 y así ¿no? así se maneja este tipo de curvas pasamos a otro tema las leyes de afinidad o semejanza espero que el dueño de esta foto no esté en la conferencia o que esté pero que no me no me reclame esta la tomé de Facebook esta de un grupo de los grupos de protección contra diseño que están en Facebook alguien la colocó allí bueno y yo me tomé la libertad de utilizarla para esta conferencia las relaciones matemáticas entre la altura capacidad potencia velocidad y diámetro del rotor se denominan leyes de afinidad de bombas la ley número 1 asume un diámetro de rotor constante y que la velocidad de giro varía y la ley de afinidad número 2 asume una velocidad de giro constante y que el diámetro del rotor cambia son dos leyes una en la cual cambia la velocidad de giro del rotor y otra donde lo que cambia es el diámetro el diámetro del rotor la ley de afinidad 1 dice al variar la velocidad de giro de la bomba el caudal cambia linealmente la altura o la presión cambia proporcionalmente con el cuadrado del cociente de velocidades y la potencia cambia proporcionalmente con la tercera potencia del cociente de velocidades se expresa de la siguiente forma así q1 entre q2 que es caudal es igual a la velocidad 1 entre velocidad 2 y en el caso de la altura o la presión a1 entre h2 igual al cociente entre s1 y s2 elevado al cuadrado y en el caso de la potencia potencia 1 entre la potencia 2 igual a la velocidad 1 entre la velocidad elevado al cubo esto es lo que indica este concepto que está acá esta definición el caudal cambia linealmente la presión cambia con el cuadrado del cociente de velocidades y la potencia cambia con el cubo del cociente de velocidades ok y la ley de afinidad número 2 dice que el diámetro el caudal cambia linealmente la altura cambia proporcionalmente con el cuadrado del cociente de diámetros y la potencia cambia proporcionalmente con la tercera potencia del cociente de diámetros es lo mismo pero ahora referimos al diámetro ok q1 entre q2 es igual a diámetro 1 entre diámetro 2 y h1 o presión 1 entre h2 es igual a diámetro 1 entre diámetro 2 elevado al cuadrado y la presión 1 entre la presión 2 es igual al diámetro 1 entre diámetro 2 elevado a q como es esto supongamos que ya sabemos una velocidad sabemos la el caudal que da una una bomba a una cierta en el caso de la velocidad sabemos el caudal que da una bomba a una cierta velocidad queremos saber que caudal da a otra velocidad entonces lo que hacemos es despejar aquí despejar el q2 igual sucede con la presión si sabemos sabemos la presión que da la bomba a una velocidad queremos saber que presión va a dar si aumentamos o disminuimos la velocidad aplica para ambas cosas aplicamos esto despejamos lo que nos corresponde igual con la presión y lo mismo se hace acá pero con el cambio de diámetro si cambiamos el diámetro del rotor veremos cuál es la variación entre los caudales entre la presión o entre la potencia requerida las leyes de afinidad generan una familia de curvas para la misma bomba las curvas resultantes son congruentes bueno y antes las vimos voy a devolverme voy a devolverme aquí aquí está esta es una familia de curvas con la misma velocidad a la misma velocidad 3000 RPM pero cambiando el diámetro ¿verdad? este es un diámetro de 11.4 10.7 10 y 9.2 pulgadas a menor diámetro la presión que genera la bomba es menor ya lo pueden ver aumenta el diámetro aumenta la presión aumenta el diámetro aumenta la presión aumenta el diámetro y también aumenta la presión ya como dice la ley de afinidad este caso es la ley de afinidad número 2 pero también aplica para la variación de la de la velocidad ok aquí tenemos si esta es la la curva original cambio a un diámetro 2 la potencia cuando tenemos este diámetro esta es la potencia requerida si cambio el diámetro la potencia requerida aumenta también si cambio si lo vuelvo a cambiar también y si lo vuelvo a cambiar también cambia un mayor diámetro de rotor genera una mayor altura para el mismo caudal vamos a ver supongamos este caudal si la curva original era esta al aumentar el diámetro la altura es mayor como pueden ver donde corta acá siempre va a ser mayor al aumentar el tamaño del diámetro el tamaño del rotor con un rotor de diámetro mayor se obtiene una bomba de más capacidad claro estos diámetros son mayores que el original el 2 es mayor que el 1 y el 3 es mayor que el 2 y el 4 es mayor que el 2 fíjense que esta bomba podría generar hasta este caudal al cambiar el diámetro puede generar hasta aquí lo vuelvo a cambiar más grande y genera hasta acá y así y también con la potencia ya la expliqué al utilizar un mayor diámetro de rotor la bomba requiere más potencia para impulsar el mismo caudal el mismo caudal al cambiar los diámetros va a requerir mayor potencia mayor potencia y mayor potencia estas leyes de fijar los fabricantes utilizan la misma bomba algunos de ustedes se habrán fijado en eso los que instalan bombas que es la misma carcasa para caudales por ejemplo de 1000 y 1250 y en algunos casos hasta de 1500 es la misma carcasa bueno o entre dos caudales nominales por lo general es la misma lo único que es lo que varía el diámetro el diámetro del rotor o hacen otra cosa puede cambiar la velocidad en vez de tener un giro de 1780 lo llevan a 2900 y cambian la capacidad de la bomba la misma bomba genera más capacidad y más presión en el caso de cuando se varía la velocidad las RPM también se generan por supuesto familias de curvas como estas una RPM menor va creciendo y van creciendo las curvas hacia arriba y generan una mayor presión y también generan un mayor caudal bueno hasta aquí llegamos con esta conferencia muchas gracias por su atención ahora vamos a pasar a a responder las consultas que amablemente ustedes han hecho por acá déjenme tomar agua Jesús por favor me la puedes ir leyendo sí bueno vamos a dejar un poco de los comentarios que que tú comentaste Luis que mencionaríamos para después dice Pedro Ibarra importante decir que se debe calcular el NSPH disponible sí muy importante lo mencioné Alberto Domínguez dice ese porcentaje de eficiencia se muestra en la curva del fabricante sí de las curvas que debe entregar el fabricante está la curva de eficiencia dice César Moronta previo a seleccionar la bomba se debe conocer el TDH Total Dynamic Head o altura dinámica total del sistema ya con eso elegiríamos una bomba con curva de desempeño aplicable a los resultados obtenidos primero para seleccionar la bomba hay que hacer el cálculo del sistema hacer el cálculo del sistema para saber cuál es el requerimiento y en base a eso seleccionamos la bomba pero también eso es un tema ok la selección de la bomba no es así abuelo de pájaro aunque hay quienes la hacen así informalmente pero hay que cumplir unos ciertos pasos para seleccionar la bomba adecuada claro cualquier bomba este que satisfaga ese requerimiento podría servir pero no es la idea la idea es seleccionar una bomba que sea costo eficiente o costo efectiva por cierto con el congreso que va a haber en agosto donde los invité antes voy a dar una charla al respecto y ya antes aquí en los conversatorios que dábamos antes una vez dimos una charla sobre la selección de bombas pueden buscarlo en el canal de Ilfis de youtube ahí están está ese conversatorio de la grabación y también está uno que se llama mito sobre la selección de bombas contra incendios pueden verlo ok el próximo dice Alberto en esta curva de eficiencia no cumple con los 80-85% no sé si se referiría a alguna de las curvas que mostraste si yo mostré dos curvas una le dije que lo máximo que llegaba era 70% y a otra lo máximo que llegaba era 80% ese 80-85% que yo mencioné en la presentación es una referencia que es lo máximo que puede llegar a una curva de una bomba centrífuga no se puede esperar más de ahí en el caso de las aplicaciones contra incendios de la bomba contra incendios lo máximo que yo he visto como mostré en una de esas es de 80% la máxima eficiencia que puede obtener y de ahí para abajo bueno ya la la siguiente José Arellano una pregunta buena las bombas pierden potencia con la altura sobre el nivel del mar las bombas no los motores las bombas no pierden potencia lo que pasa que los motores si tienen que seleccionarse de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar hay que hacer lo que llaman un derrateo por eso te piden los fabricantes te piden ese dato el dato de la ubicación donde va a estar ubicada esa bomba a qué altura sobre el nivel del mar ellos hacen ese ajuste en el motor que le van a poner a la bomba por eso cuando ustedes vean por ahí vendo una bomba una bomba diésel no sé cuánto en oferta cuidado con eso cuidado con eso porque esa bomba que alguien la compró y después no la instaló o no se sabe de dónde la consiguió puede ser que esté ranteada para un nivel del mar y tú la necesitas en otro nivel del mar a otra altura ok tienen que tener cuidado con eso con comprar bombas así en el mercado de los corotos adelante siguiente buenas noches estimado ingeniero ha tenido oportunidad de visitar alguna fábrica de bombas listadas y ver las pruebas lamentablemente no no he tenido esa oportunidad no sé si Jesús hay alguna yo sí he visitado fábricas de bombas listadas sin embargo no me ha tocado quedarme a ver las pruebas he visto más o menos cómo se conecta el equipo con los bancos de pruebas pero no no me ha tocado presenciar lo que sí sé es que las bombas todas las bombas así se vayan a dotar de un motor diésel se prueban con un motor eléctrico sí es correcto se prueban con un motor eléctrico ok y después se hacen los ajustes necesarios para colocarle el motor diésel si es que toca ahora si le toca un motor eléctrico bueno ya no hay que hacer más nada y además que hay muchas pruebas que se hacen no nada más es una prueba de operación como la que nosotros validamos en campo no hay muchas otras son muchas otras pruebas la siguiente perdón Jesús en algunos casos dependiendo del comprador este tú puedes solicitar una prueba atestiguada que llaman sí es correcto claro tiene que tener tiene que pagar tiene que pagar más y tiene que trasladarte al sitio sí hay unos que incluso la hacen de forma virtual ah bueno de forma virtual pero por lo general por ejemplo las petroleras PDVSA acá en Venezuela las bombas contra incendio las pruebas las solicitaban atestiguadas un representante de PDVSA iba al sitio cuando sí a la fábrica cuando iban a probar las bombas claro bueno siguiente pregunta de Javier Puente quería consultar cómo se puede hacer para determinar la chapa en la misma me imagino que se refiere a la placa de la bomba tú no eso no lo puedes determinar la placa de la bomba se la coloca el fabricante ahí te va a poner todos los datos que él obtuvo en los ensayos las pruebas punto nominal presión de cierre presión al 100 caudal al 150% presión al 150% las revoluciones y muchos otros datos que vienen en la placa ok eso es particular también de cada bomba la placa la placa es como una cédula de identidad esa placa o un DNI como lo llaman en su país aquí le decimos cédula al documento de identidad ¿qué otra? siguiente Julio César Raimundo Gamarra buenas noches mi consulta es si solo las bombas centrífugas se pueden utilizar en los sistemas contra incendio además si de qué dependería que sea alimentado eléctricamente con diésel quizás tiene que ver la potencia de la bomba gracias bueno los sistemas de agua contra incendio sí en los sistemas de extinción las bombas centrífugas son las que se utilizan en los sistemas ¿no? en los sistemas contra incendio las bombas centrífugas ahora les dije también que hay aplicaciones o sistemas particulares donde se utilizan bombas de desplazamiento positivo que son los sistemas de water mist de agua nebulizada y para mover los concentrados de espuma allí se utilizan bombas de desplazamiento positivo que también por supuesto son listadas ahora lo de alimentarlo o sea utilizar un motor eléctrico un motor diésel ya eso es evaluación del proyectista del propietario de las condiciones del lugar de lo que diga la autoridad competente etcétera etcétera ok ya eso queda a criterio no hay un requerimiento de que deba ser eléctrico si es tal o tiene que ser dice si es tal ya sea una selección que se hace de acuerdo con el propietario la autoridad competente el lugar etcétera hay que evaluar la situación bueno siguiente pregunta de César Gómez pueden en un futuro dar algún webinar sobre motores de bombas contra incendios diésel y eléctricos si puede ser en un futuro podemos darlo eso ese tema lo tocamos en el diplomado de bombas contra incendios profundamente una tanto los diésel tanto los motores diésel como los motores eléctricos si se habla de eso a profundidad puedo decir tanto del funcionamiento las pruebas el mantenimiento todo eso se habla allí y de los controladores los controladores para motores diésel y los controladores para motores eléctricos que también son diferentes como ustedes saben ok que otra cosa siguiente Julio César Raimundo Gamarra también las bombas deben ser solo listadas o también FM o en todo caso solo sería suficiente o L por decisión del cliente o por mayor seguridad debería ser también FM por tema de seguros que opinión nos puede brindar una bomba listada puede ser UL o FM o otro listamiento ese es otro tema ese es otro tema importante en el mundo de los sistemas contra incendios el tema del listamiento saber lo que es un equipo listado que se considera listado y que no yo les recomiendo que se lean la definición la definición que están en las normas en FPA del listado allí no se menciona UL no se menciona FM no se menciona LPCB no se menciona este otro no se hace mención a ninguna organización de listamiento tanto UL como FM y otras BDS por ejemplo son organismos o organizaciones de listamiento en este caso de equipos de sistemas contra incendios que pasa que la mayoría de los sistemas contra incendios en esta región del mundo viene listado por UL y por FM y la gran mayoría de los equipos y en eso entran las bombas traen los dos listamientos tanto el de UL como el de FM pero no es requisito indispensable que tenga los dos por norma no es requisito ahora si la autoridad competente exige que deba tener los dos listamientos habrá que hacerle caso a la autoridad competente pero por ejemplo si usted tiene un negocio una empresa o está diseñando un sistema instalando un sistema con con las normas bajo norma FM ese es un caso particular bajo las normas FM si está diseñando un sistema así es porque la aseguradora es FM la aseguradora del negocio de la empresa a la que se le va a instalar el sistema y en ese caso FM actúa como autoridad competente que les va a exigir FM y que es lo que ellos colocan en sus data sheets que todos los equipos tienen que ser FM listado ellos hablan de aprobado esa es su terminología pero es un listado FM puede tener las dos por supuesto pero tiene que tener la FM el listamiento FM a ellos no les vale que tenga el listamiento UL solo UL no les vale tiene que tener el listamiento FM está bien hay un hay un un video también o una conferencia que dimos un conversatorio sobre listado sobre listamiento está en el canal de YouTube de Iltis también lo pueden ver ahí está una explicación sobre lo que es listado lo que es aprobado lo que es autoridad competente y eso ok les recomiendo que lo vean hay más aquí hay otro no si dice Javier Puente si no está la placa como determinamos las características de la bomba tiene que probarla tiene que hacer la prueba de flujo ve la manera haciendo la prueba de flujo no hay otra y bueno la última Carlos Vilches dice cuál es la presión que se toma para la prueba hidrostática de la red la presión nominal o la presión de corte de la red contra incendios yo creo que eso está establecido eso está establecido en las normas eso ya no tiene que ver directamente con bombas realmente está establecido en las normas de diseño que son 200 PSI mínimo o 50 PSI más más allá de la presión de trabajo pero el mínimo son 200 PSI por dos horas la prueba hidrostática ok si el si el diseño del sistema te da más de 150 por ejemplo el diseño del sistema el cálculo me dio 175 175 PSI tiene que sumar 50 ya no serían 200 200 PSI sería si no sumo mal serían 225 225 PSI la prueba hidrostática la presión de trabajo es la presión cuando nos referimos en el caso de la prueba hidrostática la presión a la que se refiere es la presión de diseño del sistema cuando usted hace el cálculo usted tiene una presión ¿cierto? bueno esa es la presión que tiene que tomar como referencia para la prueba hidrostática si es menor de 150 si esa presión es menor de 150 tiene que hacer la prueba hidrostática a 200 PSI si la presión que le dio en el cálculo es mayor a 150 la prueba hidrostática tiene que hacerla sumándole a esa presión 50 PSI más ¿está bien? espero que quede claro en la en la NFPA en los requerimientos de la NFPA de las normas de diseño que habla sobre la sobre la prueba hidrostática lo establece de manera clara ahí no hay pérdida con eso ¿ok? muy bien no hay más tenemos una que estoy viendo en Facebook ah muy bien Oscar Quispe dice buenas noches para realizar el mantenimiento se debe tomar en cuenta las horas trabajadas o caudal o qué parámetros se debe tomar en cuenta gracias y ahí tiene que tomar en cuenta la NFPA 25 realmente para el mantenimiento de la de las bombas eso está establecido en la NFPA 25 aunque internamente internamente en una compañía pueden tener normas para realizar mantenimiento protocolos de mantenimiento y de pruebas las normas de NFPA 25 y las normas de diseño son normas de referencia las normas de la NFPA me refiero las normas de NFPA que tienen que ver con mantenimiento son normas de referencia eso es lo que digamos que es lo mínimo que se debería hacer pero dentro de una instalación dentro de una facilidad dentro de un negocio de una empresa puede haber normas internas que digan cada tres meses hay que revisar las bombas hacerle esto 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 y tener un protocolo ok aparte de lo que dice la NFPA o sea que que sobrepase lo que diga la NFPA o incluso también los libros del fabricante exacto y prestarle atención a los manuales del fabricante cada cuánto tiempo hay que cambiar piezas cada cuánto tiempo hay que cambiar no sé los lubricantes etcétera prestarle mucha atención a eso al manual de mantenimiento del fabricante bien ¿algo más? pues esas serían todas las lo que tenemos en Facebook bueno entonces estamos hemos terminado entonces no me queda más que agradecerle ingeniero presenció una prueba de bombas con Venturi y al abrir toda la válvula de regulación el caudal no llegó eso lo dice Alberto Domínguez y al abrir toda la válvula de regulación el caudal no llegó al 150% ya ese es un problema de diseño o de instalación puede ser que no tenga que ver con la bomba en sí con la bomba puede ser que no tenga que ver con el desempeño de la bomba sino más bien con la instalación del sistema de la tubería de prueba o con los cálculos que se hicieron o no sé habría que revisar eso bien este puede ser un problema de succión por lo general pasa eso puede pasar por lo general por problemas en la succión ok que cae mucho la presión en la succión porque es un mal diseño y es una mala instalación y la bomba no desarrolla totalmente no es capaz de llegar hasta el 150% de su capacidad nominal porque la bomba entra en cavitación a partir de un cierto caudal ok el instalar bombas contra incendios y bombas en general no es una cosa de tomárselo a la ligera eso es algo serio señores como aquí en Venezuela decimos eso no es soplar y hacer botella no es un refrán no sé si usted lo aplica instalar bombas y sobre todo bombas contra incendios no es soplar y hacer botella eso hay que aplicar aplicar las normas la buena práctica el sano juicio hacerle caso a las recomendaciones de la gente más veterana que sabe ok para no tener problemas después en el futuro porque entregas el sistema pero a futuro te va a dar problemas por ejemplo como esa que va a hacer la prueba y no llega al 150% del caudal bueno muy bien en general ahí lo que dice que no la del 150% escribe presencié una prueba de bombas con Venturi ajá será que a lo mejor el Venturi estranguló demasiado el caudal y por eso no llegaba al 150% como usted mencionó puede ser un problema del diseño de la instalación claro es que entiendo que el Venturi es el medidor de caudal o sea el medidor de caudal era tipo Venturi es lo que yo entiendo debe ser así ¿no? ¿quién fue que hizo la pregunta? no es un Venturi Alberto Domínguez debe ser por eso debe ser que me imagino que es que la medición se hizo con un caudalímetro tipo Venturi así lo asumí yo ¿ok? ok bueno damas y caballeros muchas gracias por su atención muchas gracias por su presencia en esta capacitación especializada próximamente le estaremos notificando cuando será la próxima le estaremos avisando como siempre por nuestras por las vías regulares nuestros grupos de Telegram y por las redes sociales Facebook y Linkedin este esta grabación también se va a colocar en el canal de Ilfis canal de YouTube próximamente no mañana no les puedo decir cuándo pero próximamente se va a colocar y también se les avisará se les compartirá por los grupos muchas gracias por su atención y nos encontraremos en la próxima que tengan buenas noches que sigan bien y saludos desde Caracas hasta la próxima muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias